¿Qué es el jugador diferente? Entonces que no te recuerden así, de nada, sacate uno de encima y abastecerlo en el antero, hacer jugar al volante, juntate, rematá el arco, rematá el arco, rematá, rematá, sacate esa costumbre de todo querer, inexplicente, hay que querer colocar, no, te da un buen lativazo, te da un buen piernas al arco, ¿eh? Así que bueno, revisamos, vení, ¿cómo estamos muchachos? Elaburamos ayer fuerte, se trabajó más o menos, esto viene, se nota la diferencia de físico, se nota, pero con inteligencia se puede ganar, ¿estamos? Vamos, rompemos por derecha, muchachos, rompemos siempre por afuera, siempre por afuera, ¿eh? Por afuera. Por ahí, no sé, no sé Alemania, ¿eh? Se le atira al volante por derecha, el volante por derecha se le atira al volante central y pasa al lateral derecho, también que en la carna juega con línea de tres, ¿eh? Prácticamente quedaban los laterales mano a mano con el arquero, ¿eh? De acá en tres cuartos, ¿eh? Pero yo lo... Ramón, toma Ramón, toma Miranda y sobra el cuyo, bien, que se note bien, muchachos, bien marcaditos, ¿eh? Eso no es una mentira que era una reserva, yo digo, si esta era la reserva no va a jugar, no sé, no sé qué incorporaron, ¿eh? Era la primera. Entonces, bueno, ahora se ven que hicieron incorporaciones buenas, trajeron el arquero que salió campeón con el lado de Antonio Junior, delantero de Nube, ¿eh? Lindo para demostrarse, lindo, pero inteligente, jugamos al fútbol, nos divertimos. Que respalde el volante por derecha y el lateral que se desprendió, respalda, respalda y queda uno bien de tapón, ¿estamos? Si va, si va por su lado, respalda, respalda, intenta romper por afuera, que rompa por afuera, llegamos por tres cuartos, ¿eh? Y respaldamos. Y el otro volante central, aldeamos por izquierda y por derecha. Por derecha, bueno. ¿Ves? El otro aranda, se queda bien por ahí, el volante central, bien para ahí, ¿eh? Y si nos llegan a dejar un tercero, vos vas a muerte con él, a muerte. ¿Vamos? Vas a muerte, ¿eh? Y sigue sobrando, depende cómo se queda y sigue sobrando. ¿Estamos? Bien paradito. ¿Sí? Y si quedás ahí, no se queda mejor todavía, entonces todo rebote ya queda. Si peina, ¿eh? Si peina este, peina este, este. Si la pelota pasa la línea, esta línea, si pasa la pelota, va a ganar siempre Ramón o el volante central que sobe. ¿Eh? Si no pasa la línea, de este lado lo tenemos al volante central para que vuelva a llevar la pelota para allá. ¿Estamos? ¿Eh? El tema es que siempre, los que toman, no le demos distancia, sino que le respiren ahí. ¿Eh? Pelota que venga larga, que se haga sentir de central. ¿Estamos? ¿Entiendes lo que digo? Si no. La pelota es un rebote para adelante, está el volante central que vuelva a jugar para adelante. Lo debemos intentar. ¿Eh? Sigue para atrás, que está el volante central que va, que está sobrando, que va a hacer los relevos. Hace un relevo para allá, ¿eh? Y volvemos a quedar para ahí. También para ahí. Jugamos los toques, nos divertimos muchachos, nos divertimos con responsabilidad. ¿Eh? El lateral derecho sabe lo que tiene que hacer, el volante por derecha sabe lo que tiene que hacer, y los centrales sabe, si no se puede jugar, nos estaban haciendo un prezit. ¿Eh? ¿Eh? Se nota la diferencia también, precisamente, nos estaban haciendo un prezit. ¿Eh? Y si nos están presionando, salimos con un pelotazo largo y dejamos respirar a nuestro defensor. ¿Eh? No intentamos salir jugando por abajo, si no se puede jugar por abajo. ¿Eh? Ya le tiramos al loco para caguante, loco genera un fútbol. ¿Eh? Nos divertimos, pero con todas las manias que tiene fútbol. ¿Eh? ¿Eh? Vamos, dice uno que tiene un amistoso, muchachos. Allá hay sueldo de 10.000 dólares, de 15.000 dólares, yo calculo que ustedes lo deben querer. ¿Eh? Ustedes lo deben querer. Porque adentro se me hace conmigo. Yo le digo siempre es la cabeza de los sueños que quiere uno y los sueños del otro. Aquel ya se conformó porque la planta la quiere. Yo no la tengo y la quiero. ¿Eh? Entonces ahí está. Esta es la oportunidad. Nos divertimos bien, con mucha responsabilidad, trabajamos. Que sea un buen entrenamiento. Ayúdense entre ustedes. Si no salen, se hablan. ¿Eh? Volvemos a intentar. Hacemos un buen entrenamiento. Un buen partido. ¿Estamos? Todo el años después. ¡Que se ha ido! ¡Hacemos un buen entrenamiento! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.